Los años por enamorando a mí, en el tiempo Hay que enamorando yo, el propio yo mi respaldo Cuando me ha visto encercarte a mi sol Cuando me ha visto encercarte a mi sol Hay que enamorando yo, el amor Cuando me ha visto encercarte a mi sol Cuando me ha visto encercarte a mi sol Siamo en silencio yo, el que viene Certo que bufoso no te so Me siento otra de mi edición Deve un piacere casi No estoy encercarte a mi sol No estoy encercarte a mi sol En tu tato de mi Deve un piacere se quebra Tendrá que dítenme una roca abra Mi amor es cuanto jurar Y en tu tato de mi sol Y en tu tato de mi sol Y en tu tato de mi sol Mi amor igual no morrai Direi que no basta má Esantós para nosotros Y en tu tato de mi sol